Pero estamos cansados de que no nos respeten. Constantemente estamos conversando, lo que pasa es que si se genera esta situación en la cual se empieza a azuzar a la población, se empieza a... ¿Quién azuzar a la población? Son distintos grupos. Hemos buscado el diálogo, no pueden decir que somos intransigentes, pero estamos cansados de que no nos respeten. Ellos no pueden agendar reuniones sin consultar con nosotros y luego poner a la opinión pública como que no queremos ir a conversar. Antamina en estos momentos está tratando de victimizarse, de hacernos quedar mal frente a la opinión pública. Creo que es intención, pero no es así como Antamina se está pronunciando. Nosotros tenemos evidencias sólidas de que hemos querido dialogar muchas veces. Hemos suplicado diálogo. Solamente Antamina les hemos mandado más de 15 cartas. Curiosamente está desbordándose esto en este año 2021 porque culmina su licencia social con los pueblos del corredor minero que ellos sostienen. Y este año ellos están haciendo la modificación de su estudio de impacto ambiental y no nos están considerando. Por otro lado, las imágenes que ustedes están manifestando ahí, que están colocando, no son imágenes nuestras. Nosotros hemos hecho un paro pacífico solamente contra Antamina. Nosotros no hemos bloqueado para nuestros compatriotos. ¿Quién está fallando? Es la comunidad que se potencia con algunas personas que lo que quieren es generar caos. Vamos ahora a hablar sobre la minera Antamina. Vamos a mostrarles incluso cómo la compañía minera decidió suspender sus operaciones luego de un violento paro que se ha establecido en los últimos días en la provincia Ancashina de Aquia. Exactamente le están reclamando a la mina porque la mina ya tiene más de 20 años en la zona y en teoría habían llegado justamente a una serie de acuerdos. Durante 20 años hemos venido reclamando y no hemos tenido un paro contundente con ellos. Tenemos documentos que evidencian durante muchas de las gestiones, durante los últimos años de diferentes comisiones, de diferentes directivas que le han solicitado documentación de sinceramiento de adquisición de terrenos. Me acabo de enterar de esa noticia de que la empresa Antamina estaría paralizando sus labores y lo que he dicho es que ojalá sea por una razón justificada, que no sea por causarle problemas al Congreso, que no sean empresarios que están dentro de ese grupo de empresarios que quiere vacar al presidente de la República. Gracias por ver el video.